la risa remedio infalible de queridos amigos tenemos un gran invitado especial aquí en la otra realidad no se lo pueden perder tiene una gran historia de otra realidad comenzamos pues bienvenido Víctor Sánchez García es un honor poderse tener aquí en nuestro espacio un espacio hecho para ti cómo estás pues en otra realidad que nos encontramos mis amigos muchas gracias por la invitación y pues muy contento como siempre de recibir invitaciones para que el público nos conozca y mejor que en esa plataforma que hay muchos fans y que pues bueno vamos a ver cuáles son las preguntas y vamos a ver cuáles son las respuestas mi querido yo quiero hacerte la primera pregunta tu nacimiento es de otra realidad querido Víctor Sánchez García donde cuentas tú una historia en un podcast donde te vimos y hablas acerca de que tu señora madre no podía concebir hijos y ella hizo una petición platícanos un poquito de esa historia si mi mamá había perdido un un hijo de de brazos por negligencia médica parece que le le dieron medicamento que no era para para esa para esos meses y bueno pues fallece mi hermanito verdad y ya los doctores le dijeron que ya no podía ella pues embarazarse por la edad por cuestiones ya médicas y todo esto que ya no podía y fueron tratamientos y tratamientos especialistas doctores lugares y fue hicieron todo lo posible para que nada más se podía embarazar pero no no todos decían lo mismo ya no se puede no es posible ya no corres tu tu vida corre riesgo es más no no va a poderse este hacer un embarazo no se puede por más que lo y bueno pues de repente tengo un tío el único tío por parte de mi papá que es artista cantante tiene un grupo musical y bueno pues en una tocada terminan terminan este su trabajo musical regresan a la carretera para llegar a su casa y a medio camino chocan y el único que fallece en el autobús fue mi tío fue mi tío y y entonces a la hora de que fueron mis papás al velorio mi mamá en la desesperación y ya no saber qué hacer le dice a mi tío cuando lo estaban enterrando este cuñado apóyame tú llevas para el cielo habla con dios y pídele por favor que yo me embarace si yo me llego a embarazar yo te prometo ponerle el nombre que tú tienes a mi hijo ayúdame por favor y bueno resulta que mi mamá se embaraza los médicos sorprendidos porque no había manera de que ella pudiera embarazarse se embaraza mi mamá no de una niña sino de un niño el niño nace le ponen el mismo nombre que el tío se llama víctor manuel ok y ese niño resulta que no se dedica no es doctor no es abogado no es ingeniero no es taxista no es taxista no es albañil se dedica a la artisteada como el tío que falleció que mi mamá le pidió el favor de que hablara con dios y que se embarazara soy el único de la generación de mi familia que me dedico a los escenarios igual que el tío y bueno pues algo sorprendente porque pues fue un milagro para mi mamá y algo sorprendente para uno que nos enteramos de esta historia que conforme fui creciendo me fue platicando y que bueno me sorprendía de todo esto no está muy bien víctor y una de las cosas que me interesa mucho de ti es para ti hice otra realidad como tal si como no existen por lo que se llaman los los mundos paralelos y bueno pues las vías alternas y todo claro que sí sí existe para mí yo creo mucho en todo esto te voy a platicar algo que muy poco he platicado resulta que yo tengo un tiempo de mi vida que está perdido a ver el tiempo de vida que está perdido yo a los 16 17 años entrenaba lucha libre y yo iba al gimnasio de pesas y de ahí me iba al gimnasio de lucha libre porque como todo niño quería ser luchador y quería ser igual que el santo y no y entonces yo que llamaba la lucha libre y me apasionaba yo quería ser luchador y bueno pues estuve ahí con el maestro ray torres que están viendo algunos lo deben de conocer entrenaba en el en el en el parque archabaleta o algo así llamaba donde está ahorita un centro comercial ahí en cuauhtémoc ya hay un centro comercial entonces ahí yo iba a traer una casona vieja la casona y ahí había un ring y ahí se entrenaba y los domingos había lucha libre entonces yo iba ahí como chavo iba yo a entrenar 16 17 años resulta que el maestro ray torres me prepara para debutar un 30 de abril día del niño hijo entonces me dice sabes que mándate a hacer tu máscara tus trajes tu todo tu equipo para que empieces a entrenar con tu máscara y y ya te vayas acostumbrando a la respiración porque ya te tapa te tapa algo tienes que aprender a respirar diferente entonces me mandé a hacer mi máscara mi capa yo me llamaba el ovni ah hijo ya trae algo por ahí amaba yo los ovnis yo era fanático de los ovnis yo todas las revistas de ovnis yo mi recama la tenía de ovnis yo iba en carretera con mis papás a algún lugar y me paraba a ir al baño en la carretera y yo me metí hacia el monte y yo les gritaba llévenme ovnis llévenme si has visto alguno en la fecha si como no ese es otra y sol también si me ha pasado muchas cosas raras muchas cosas pero bonitas buenas todas positivas no y esto resulta que ya entreno este con la máscara y me dice el profesor el domingo 30 de abril vas a debutar mis papás no sabían que yo era luchador porque mi mamá me cuidaba mucho pues bueno después de haber perdido un hijo cuidaba al que al que nació y que nos asoleara que no le este sudara que no se enfermara y lo sobreprotegía no si yo por poquito y salgo gay ya traigo la solicito en la mano pero pero no porque es que fue mucho cuidado se mucha sobre protección no del niño que había perdido exactamente entonces yo nunca comenté que yo estaba ya iba yo a debutar de luchador entonces me acuerdo que ese domingo 30 de abril yo tenía mi máscara mi capa mis botas mis mallas el calzón todo lo que utiliza un luchador para para debutar y me acuerdo que en la casa donde vivíamos tenía una división lo que eran las recámaras de este lado que las recámaras estaban del lado izquierdo y lo que era la el comedor la cocina y el patio de la casa era del lado del lado derecho entonces escondo mi maleta mi maleta con toda mi ropa del lado izquierdo y me voy al lado derecho donde estaba mi familia un domingo que se reunían todos y me acuerdo que me despedí de ellos el domingo porque iba yo a salir me acuerdo que mi mamá me dio la bendición y en el momento que me da la bendición ya no me acuerdo absolutamente de nada y pasaron muchos años sin que yo me acordara y en una ocasión manejando se me viene a la mente que yo tenía que luchar ya que debutar el 30 de abril bueno y qué pasó si yo tenía que luchar y yo manejando dije bueno y qué pasó yo no recuerdo si luché no luché y la máscara y la capa y la maleta entonces yo no recordaba qué pasó con 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 ese fragmento de tiempo y le pregunté a mi mamá yo tuve un accidente me golpeé la cabeza quedé desmayado quedé inconsciente en algún momento de mi vida me dijo nunca ha pasado eso nunca le dije iba a debutar de luchador a los años empiezo a trabajar en la radio ese y en el durante el programa empiezo a comentar esta historia yo tengo un fragmento de mi vida que no sé qué pasó yo entrenaba en tal lugar con tal maestro yo iba a debutar y me hablan por teléfono y me dice yo oye yo soy la que hacía la limpieza y la masajista de ese gimnasio no me digas que tú eres un niño gordito que llevaba tus pas y tus laderas iban muy fresita ahí al gimnasio con tu maletita porque siempre fui fresita ya sabes único hijo me compraba pues bueno los tenis y las pas y las talleres contentido no no me digas que tú eras el que ibas a entrenar le digo sí y yo esa mujer yo la veía físicamente años antes y nunca mi cerebro recordaba que era la en la masajista y de la limpieza de ese gimnasio cuando ella me marca y me dice no me digas que tú eres el niño que llegaba a entrenar ahí que llegabas con tu maleta así así asado digo no me digas se llama josefina carranza digo no me digas josefina carranza es cierto que tú eras la que llevabas un pants verde siempre lo llevaba que que me traía unas franjas aquí a la la sabías era yo digo no me digas y te he visto físicamente cerca y no mi mente no se iba a ese tiempo y me dijo este yo era le digo josefina por favor necesito que me digas llegué a la lucha no llegué me dijo no llegaste no llegaste el niño con el que tú te ibas a enfrentar para debutar ese domingo 30 de abril pues se quedó luchando con otros y bueno pues ya no fue lo mismo porque todo se entrena para hacer un espectáculo exactamente y entonces este y y le digo y qué pasó dice pues nunca supimos de ti y como antes los gimnasios no había computadora para registrar los nombres el número de celular pues nunca supieron nada de mí o sea yo no recuerdo ahora ahora sé que no llegué a la lucha y ya no volviste a ir entonces no volví a ir mi cerebro se eliminó de los entrenamientos se olvidó del gimnasio se olvidó de todo dónde quedó la maleta dónde quedó la máscara dónde quedó todo no sé hasta el día de hoy no sé dónde está todo eso en mi mente no sé qué pasó después de la bendición no porque no sabía no no sabían nada y nunca has tenido oportunidad de ir a hacer una regresión como dicen para saber no en ese momento no conozco no no tengo con quién no no para alguien yo sí conozco a alguien si en dado caso tú tienes no sé cómo no me gustaría yo conozco a alguien y te podemos llevar para que tenga una regresión no si me gustaría tengo la duda la gran duda de qué pasó y dónde quedaron esas cosas porque de un día para otro yo ya no fui al gimnasio ya no fui a entrenar este lucha libre dónde quedaron las cosas o sea qué pasó dentro de mis locuras digo yo fui a entrenar algo me pasó me regresaron es que hay muchas cosas que a veces o no me dejaron me borraron el cassette para que no fuera porque algo me iba a pasar exactamente no hay que dejarlo que llegue porque él tiene otra misión y le va a pasar algo en esa lucha o y entonces no me dejaron llegar a debutar este ese domingo 30 de abril con lo que estás diciendo y por lo poco que sé algunas vistas víctor tú personalmente sentirías que te han protegido en este lapso de tu tiempo toda la vida eso es interesante porque ese es otro lado que creo que mucha gente no sabe de ti toda la vida quiero decirte que cuando crucé por primera vez a los estados unidos cruzábamos cinco y yo soñaba y anhelaba con que la migra me agarrara para que te regresa para qué y vivir la experiencia yo era loco yo era loco entonces yo pediste yo yo sí bueno cuando yo quise estar los unidos fue por 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 aventurero por por querer mejorar mi situación económica no y aventurarme a esa vida y entonces éramos cinco los que cruzamos y antes de cruzar yo hablaba a las estaciones de radio y pedía la canción de vicente fernández la que decía crucé el río bravo rocín río crucé el río grande nadando sin importarme los reales me echó la migra para afuera y yo vivía la canción dice que me agarre la migra y que me regrese y dormir en la calle yo quería eso quería vivir esta experiencia no quería vivir esa experiencia y resulta que de esos cinco que cruzábamos a la hora de pasar el río bravo desde a cuatro de mis amigos los agarraron para atrás y yo crucé no me vio no me vio la migra no me vio llegando al otro lado creo que fue mccallen me llevan un motel donde tuve que esperar a los cuatro que llegaran volverlos a pasar al otro día entonces yo los tuve que esperar y una vez que llegaron los otros cuatro ahora sí los cinco nos fuimos este al aeropuerto y en el aeropuerto la migración cuando entramos por separado se acerca con nosotros este a la hora que nos ve se acerca y dice you papers en ese momento que yo veo los ojos yo te voy a decir porque a lo mejor no sabe en inglés tus papeles y entonces pide los papeles pero yo me doy cuenta que la migración no me veía a mí estaba viendo a otros o sea yo sentí un impulso de un empujón camina que no es para ti o sea yo cuando veo los ojos del de la migración o sea todos los frenamos y entonces siento el empujón y avanzo yo y continué y entonces a mí no me veían mí no yo crucé el río crucé el monte crucé el el aeropuerto a mí no me veían entonces agarraban a los cuatro y yo continuaba con todo eso y yo estaba sentado en la sala espera esperando el vuelo y a la hora que lo anuncian me dicen este este no conseguían me decían tú vete tú vete y le decía y cómo vete vete o sea ya busca busca ya pasaste ya vete alánzate llegué a houston por primera vez este llegué a casa de una hermana de de uno de los que íbamos cruzando ahí y en la tarde me dice oye dicen los patrones que si me quieres acompañar a mí a una escuela de inglés porque a mí me están metiendo a la escuela de inglés por si para que no te quedes aquí aburrido dije no pues voy contigo vámonos vamos cuando estaré cerrado llego a la escuela de inglés y como todas las escuelas a ver el nuevo que se presente no pues me llamo víctor sánchez estoy acabo de llegar y ando buscando chamba o una señora jubilada que me apoya empecé con el relajo en el salón ahí en el salón y entonces todo se reía y empecé a echar relajo yo soy de veracruz desde ahí ando buscando trabajo termino la clase y se me acercan como 10 hoy yo te recomiendo mi trabajo y te recomiendo te recomiendo pero solo uno no sé qué pasó oye si me interesa me pidió mi número este perdón le pedí su número para ponerme en contacto con él llegué a la casa este pedí la dirección donde estábamos a este le marcaron y al otro día pasó por mí y me llevó a trabajar con el patrón que yo estaba trabajando en ese momento que reciente que coincidentemente el patrón de esa compañía se llamaba o se llama no sé si ya falleció humberto sánchez garcía y mi nombre es víctor manuel sánchez garcía ya desde ahí pues derecha la flecha todos los demás trabajadores pensaban que era mi hermano sí claro los apellidos y como él me decía jarocho deja eso vente acompáñame por material deja eso acompáñame por esto deja el otro porque a la hora de ir por el material pues echaba yo el relajo y le gustaba se reía y le gustaba entonces los trabajadores veían no sé su hermano porque lo hagas esto yo lo hago tú nada más así quita y entonces bueno no sacó un departamento me saca un automóvil porque yo no lo podía hacer porque no tenía papeles con su documentación me sacó un auto para poderme mover me sacó un departamento los cuatro amigos que lo siguieron agarrando en cada ciclo cuando ya llegaron a la casa yo ya les tenía trabajo a ellos y de repente me dice entre semana el domingo vamos a ir a un lugar donde te voy a sacar un seguro social falso porque lo necesitas para que haya un registro para que se te pueda extender el cheque aunque sea falso necesitamos eso así dice me dijo recuérdate para que no se te olvide recuerda un número telefónico y tres dígitos más para que el día que te pregunten tú sepas cuál es tu número de seguro social dijo que llegó el domingo ya todo nos llevó a sacar ese seguro social y entonces dije bueno qué número bien creo que di un número telefónico y le agregué tres números más creo que uno dos tres para que no se me olvidaron y resulta que termino yo desde el trabajo en houston me llevan a nueva york a trabajar otra empresa estoy trabajando unos meses y cuando regreso me voy a hospedar a un hotel donde me dicen y su id digo no no la traje la id dijo bueno su número de seguro social y dije ah sí es así la tengo yo ya me sentí americano o sea no no me mencioné que era falso se te hacían acostumbrado ya estando en eeuu si tú no haces ningún delito ningún ningún problema nadie se mete contigo tú puedes vivir en eeuu ilegal nadie se mete contigo entonces yo me sentí americano yo dije a mi seguro social lo doy nunca recordé que era falso no tenía que haberlo dado entonces este esta persona en el hotel agarra el seguro empieza a poner los datos y veo que la computadora se trrr la información que y entonces ahí reacciona digo dios mí si este es falso y entonces cuando entro a la habitación le hablo a mi amigo este a una casa y le digo y fíjate que di el seguro social y apareció tanto dice no puede ser porque es falso yo lo voy a aparecer a rojo y todo a la información dijo no puede ser bueno ya voy a verlo a su casa dice vamos a quitarnos la idea vamos a hablar a un negocio y que te chequen tu crédito en el periódico decía saca tu crédito de tal poblería saca tu crédito para celular marco para checar en una mueblería yo quiero checar mi mi este mi crédito conocen así debe su número del seguro social así culano soltado barrigano me dijo que en 15 minutos le regresamos la llamada pasó como una hora ya ni me acordaba suena el teléfono y me dice oiga hablamos de tal este mueblería este ya checamos su crédito nada más que qué nombre me dio usted y le dije víctor manuel sánchez garcía dice a es que este número del seguro social aparece como víctor manuel garcía sánchez y le digo hay cierta perdóneme me equivoqué es quedando aquí con las cosas y si víctor manuel garcía sánchez o sea el número de seguro social que yo había inventado existía a nombre de un víctor manuel garcía sánchez no hay coincidencia cuando yo soy víctor manuel sánchez garcía me dijo la mayoría usted puede sacar un crédito nada más que su seguro está este limpio no ha sacado nada necesita dar un depósito de 500 dólares para que perdón de 50 dólares para para que ya celebra su crédito dijo que gracias mi amigo estaba con la boca abierta como es posible yo inventé el número que va a haber un seguro social que yo inventé con un víctor manuel garcía sánchez y me fui a sacar yo dije no yo quiero mi pantalla yo dije voy a trabajar de sol a sol pero yo voy a llegar con visión reclinable y la pantalla y saqué una computadora y saqué un celular todo me daban en eeuu con ese celular con ese número de seguro social como es posible de un número que yo inventé de un número telefónico de aquí de veracruz existiera el nombre víctor manuel garcía sánchez tú eres estás favorecido por el cielo por dios por dios y desde siempre por eso cada semana voy a darle gracias a los cada semana el día que yo dije dios mío este me quiero quedar sin dinero para ver si mi pareja está conmigo por mi físico o por mi por mi dinero nunca me ha respondido le gana la risa y nunca me responde le pregunto tú estás conmigo por mi físico por mi dinero y nunca me responde por la gracia de dios no sé no sé me quedo sin un peso en mi cuenta bancaria sí 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 escuché esa historia y a trabajar y cosas así que uno va diciendo y que a veces hay que tener mucho cuidado en decir las cosas que tú tienes el don de la palabra pues sí ahora sí que tú sí pides tus palabras pero no sé cómo cómo activarlo o sea no sé es como tener un poder pero de repente surge el poder pero cómo pasó no tengo yo la es que dice el instructivo para hacerlo muchos dicen víctor que cuando tú conectas tu mente con tu corazón todo fluye es un fluir es sencillamente y tú lo haces de una manera tan natural a veces que tú dices a ver si es cierto que pasa esto y te pasa por las historias que he oído tus comentarios que has hecho y en tus entrevistas me da mucho gusto conocer a una persona que lo hace de manera natural y eso eso es algo sin saber cómo se hace sin saberlo oye mi querido víctor la comedia te llegó a tu vida llegó a tu vida de manera yo la llamé tú la llamaste yo siempre quise cuando yo descubrí cuánto ganaba un comediante yo quiero yo le dije al compadre mío y sabes que un comediante en aquellos tiempos estaba ganando cinco mil pesos por trabajar dos días a la semana dos días una hora 15 minutos un día una hora 15 minutos el otro día y eran cinco mil pesos y yo le dije a todos los tiempos y yo le dije a veces que está ganando cinco mil porque no hacemos algo para salir de comer antes y empecé a ver lo de la comedia y se hizo un buen año como Jack quick si con Jack quick yo lo conocía Jack quick siendo siendo público vi su su cartelera aquí en un hotel de veracruz que se presentaba y cada semana iba yo ahorrando iba yo ahorrando de lo poquito que me caía porque yo no tenía un trabajo fijo yo era ayudante de telefonista entonces la propina que en las casas nos daban era mía yo hacía el trabajo de telefonista o era yo el charlante y me decía tú quédate con las propinas yo tengo mi sueldo, tú quédate con las propinas cuando había propinas, llevaba yo dinero a mi casa cuando no había propina pasaban dos, tres días sin llevar dinero a mi casa yo tenía un sueldo fijo y entonces me encuentro con Yankui que hace show y entonces empiezo a ahorrar para ir a ver su show y yo le digo a Yankui yo quiero ser comediante, déjame pegarme contigo yo no te cobraría nada te lavo tu camioneta, te cargo la maleta te voleo los zapatos lo que quieras te jalo el cable lo que sea yo ya tengo una persona que me hace todo eso yo quería ser su patiño yo quería ser su ayudante primero su ayudante de jalarle cables, maletas, cargarle y todo pero me dijo yo ya tengo gente pero tanta fue la insistencia y cada semana iba yo y guardaba mi dinero y me iba yo a verlo que un día me dijo ya me tienes ar este si tiene ganas tiene hambre me dijo mira yo estoy en la televisora de aquí de Veracruz y voy a hacer un sketch donde va a haber un jarocho va a haber una mujer va a haber un policía va a haber esto te voy a dar el personaje de policía aquí está el guión estúdialo y tú vas a ser policía nos vimos para ensayar y yo era el policía esto resulta que en el último ensayo no llega el personaje de dejar 8 ok y me dice que raro porque nunca falta que raro que no haya llegado pero bueno pero bueno este ponte a estudiar el personaje de dejar 8 porque si no llegara mañana a venir dejas a policía y tú te vas a dejar 8 claro dije ok y como él daba los vestuarios él daba todo pues llevaba todos los vestuarios al otro día no sé si si por fortuna o por desgracia para él para mí no llega el jarocho el personaje que iba a ser de jarocho me dice tú cámbiate de jarocho tú sales de jarocho me cambio de jarocho salgo a hacer el sketch y a partir de ese día que Gabriel Juárez Díaz me puso de jarocho al día de hoy no he dejado de trabajar no he dejado de trabajar terminamos el sketch de ahí este hay un casting para para la cerveza de aquí de Veracruz que cambió la botella si, si, si no me meto a trabajar yo quedo regreso me habla Oscar Lobo para el para el Table Dance Climax que ya no existe si, si y y empiezo a trabajar en Climax durante 8 años todos los días de domingo a domingo sin faltar un solo día en 8 años nunca falté un solo día a trabajar en Climax llegué a ganar 45 mil pesos mensuales con Oscar Lobo hace 20 años 45 mil pesos que era una fortuna de 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 no tener trabajo y de vivir de las propinas a tener 45 mil pesos mensuales una fortuna como no una fortuna en aquellos años no había ni como gastártelo porque era los tiempos libres eran dormir porque trabajaba toda la noche trabajaba la madrugada y ahí fue donde empezaron a ver los cambios gracias a ese personaje del carrocho y te llevó a grandes escenarios te ha llevado a Televisa yo quisiera yo salía de la secundaria y me sentaba yo en un sillón tracotalpeño con una silla de madera mi mamá me llevaba la sopa me llevaba mi guisado y yo tenía una televisión donde veía bazar del hogar sí claro yo de Lara yo decía yo siento como que puedo hacer algo así yo en mi interior yo sentía que que algo me llamaba a hacer eso y yo quería hacer eso y veía a Paco Staley y yo decía me encanta eso yo yo sentía algo cada vez que veía a Paco Staley a Malgesto a este a yo de Lara yo había una conexión con ellos ya traías aquellos y de ahí querer ser locutor de radio yo quería ser locutor de radio también eso es importante porque tú eres una de las voces más influyentes que puede haber en el horario de la mañana a la tarde y luego en la tarde con la obra del mecánico sí que ahorita ya ya el rating del programa del vacilón hizo que se quitara la obra del mecánico y ya se extendió de tres horas del vacilón a cuatro así es porque ya los patrocinadores tenemos once patrocinadores en el programa bendito sea Dios qué bueno no puedes mandar una para acá pero pero ya no se podía meter más porque ya en el horario de tres horas ya no entraban los tiempos entonces tuvieron que eliminar ya sabes que la televisión y la radio si no hay mucho resultado con patrocinadores se elimina el programa y se extiende los demás así es entonces tenemos cuatro horas del vacilón y están los patrocinadores ahí yo quería ser locutor de radio y yo gracias a Dios estando trabajando en Clímax me va a ver gente de la radio y me invitan a ir a trabajar qué hermoso eso es fantástico esa historia que estás hablando y entonces me dice yo no quiero trabajar en el radio y dije pero cómo voy a trabajar en el radio si yo hace muchos años suje la puerta y me dijeron que no no se podía yo tenía el bachillerato sí claro entonces pues yo no terminé la carrera de ciencias de la comunicación yo soy un experimento de Grupo Paso Radio soy un experimento de Grupo Paso Radio de no tener una licenciatura en comunicación de no tener terminada la universidad soy un experimento que funcionó para la empresa claro porque le dio una apertura a alguien que manejaba la comedia y mételo a una cabina y vamos a ver qué pasa y fue el experimento que le resultó ahora si te das cuenta la mayoría de programas de diferentes estaciones de radio quieren manejar lo que es la comedia le gustó ya no quiere escuchar problemas en las noticias ni situaciones difíciles ya no quiere estar escuchando tanta música así es quieren relajo quieren algo divertido por eso el programa fue muy exitoso es muy exitoso tanto que tenemos un rating bastante grande en los Estados Unidos por internet que gracias a la gente de Estados Unidos me han invitado a trabajar a Estados Unidos por la fiera porque escuchan el programa de la fiera me están invitando a Estados Unidos yo llegué a Estados Unidos por radioescuchas que escuchan la fiera en Estados Unidos en 2023 en este año iniciando el año recibiste una un reconocimiento sí por parte de de híjole se olvidó de la de alguien político de los Estados Unidos ok porque resulta que una banda de Jalapa sí iba al desfile de las rosas que año con año es el 1 de enero así es entonces ganó el concurso la banda de Jalapa pero resulta que hubo hay un problemita algo no 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 llegó un documento no se autorizó para para lo que eran las bebidas las comidas entonces me habla un conocido de Los Ángeles y me dice hoy tenemos un problema fíjate que aquí viene la banda de Jalapa pero surgió no tienen agua no tienen bebidas y se me ocurre no te preocupes amigos de Los Ángeles que tú nos escuchas necesitamos de tu apoyo para que lleven agua a tal lugar a tal lugar resulta que en la tarde en el restaurante y es impresionante la cantidad de gente que viene a dejar agua pero sabes que pero estos muchachos no está muy fuerte el frío y las chamarras que lleguen a traer van a ser insuficientes para el frío que se está viviendo en los ángeles es el pleno invierno espera si sacamos señores ahora estos niños no traen chamarras como la ven llevan chamarras pero no especiales para eso para ese frío frío polar llevaron playeras térmicas camisetas térmicas chamarras térmicas llevaron me mandó la foto ese hombre de una habitación llena de víveres llena de ropa entonces eso lo reportan a la pues a la a la cuestión esta de de la política del gobierno del gobierno de los Estados Unidos y y bueno dice es que del reconocimiento a ellos porque los están apoyando sacando esta situación que pues es que ya era diciembre ya todos se habían ido de las oficinas ya no había quien autorizara ya no había nadie es como un papeleo no ya hasta enero pues entonces conseguimos todo eso y me dieron me dieron este ese reconocimiento por el apoyo que desde Veracruz así es llegó a Los Ángeles y que sentías en ese momento al estar ahí en Estados Unidos recibiendo reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos pues imagínate una satisfacción una alegría de que en un cuadrito de 3x3 exacto puede salir toda una una proyección mundial así es y que la gente está escuchando y está apoyando y sobre todo la voz de convocatoria que tienes o sea que ahí te das cuenta la gran responsabilidad que tenemos con esto con el micrófono lo que digas aquí repercute en muchas personas el micrófono es mágico el micrófono es más mágico que ladino aquí lo que te pide lo que te digas también es peligroso es un arma de dos en su caso fíjate que ya para ir cerrando esta gran entrevista y este momento tan bonito que tenemos contigo Víctor Sánchez el jarocho por eso decía yo la risa remedio infalible una gran historia así es platícanos un poquito porque hace ratito dijiste que tuviste experiencias con los ovnis fíjate que yo ya dejé de ver películas de extraterrestres yo no veo películas de terror ni de extraterrestres porque como que atraigo algo no sé que sea pero por ejemplo en mi tiempo de taxista quiero decirte que en mi tiempo de taxista que trabajé yo turno de la noche a veces me metí en colonias que me llevaba la gente y había un programa hace muchos años que se llamaba La Mano Peluda ah sí Juan Manuel Sáez Juan Manuel Sáez entonces en los horarios de la noche yo ponía el programa de La Mano Peluda y cada vez que yo escuchaba ese programa me perdía no podía yo salir de la colonia me quedaba atascado me ponchaba me fallaba el carro pero todo eso era a la hora de ese programa me empecé a dar cuenta que cada vez que yo escuchaba eso algo me pasaba entonces descubrí que yo atraía algo por escuchar cosas de terror y todo ese rollo entonces dejé de escucharlo luego veo una película de extraterrestres y se llama y esa película existe si ustedes no tienen miedo de verla véanla se llama Fuego en el Cielo ah Fire in the Sky sí es de una historia verdadera muy buena película Fuego en el Cielo así es y entonces empezamos a ver esa película y todo terminó la película y resulta que empezaron a escucharse ruidos ahí en la casa y nos tuvimos que salir por miedo porque pasaban cosas o se escuchaban pero no había nada pero no había nada entonces era el miedo que salimos y me acuerdo que una vecina de enfrente de la casa donde estábamos viendo la película se cruza con nosotros porque fuimos a tocarle y qué pasó no pues escuchamos ruidos y no sabemos qué está pasando y ella se metió y dice es que no hay nada no hay nada en la casa pues es que están viendo ruidos la cuestión de que lo que estamos hablando así era como cuarto para las cinco de la mañana cuando ella y su sobrina ven hacia el cielo y nos dicen miren y entonces nosotros volteamos y al ver era una bola de fuego exactamente como la película que se iba haciendo un triángulo que se formó una nave que pasó arriba de nosotros y yo a mi mujer le dije hazte para allá la empujé porque estaba ya encima de nosotros una nave no era una luz no era un brillo no era es como ver un automóvil volando ya tú veías la nave así es cuadritos de colores colores vivos azul rey borado verde entonces yo de niño les dije al principio que amaba los hombres y les gritaba llévenme y yo estaba apasionado de los hombres y quiero decirte que cuando yo vi la nave dije llévenme madre el impacto del pavor o sea es un pavor es un miedo indescriptible que cuando tú ves la nave y ves algo que es sobrenatural y que ves los y el sonido de en ese momento no 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 mentira ni me lleves ni quiero ir y no sé mucho miedo pasó esa nave arriba de nosotros perfectamente vive y ahorita te puedo decir que estoy viviendo la nave de nueva cuenta un color metálico con en mi mente en mi mente en mi mente o sea la tengo bien grabada no te la puedo escribir la podemos pintar y todo entonces nadie nos creía claro nadie nos creía nadie le platicaba yo cuando nadie ¿sabes cuántos empezaron a creer? cuando un noticiero llamado día con día empezó a reportar señores la noche de la noche reportes de de vega de san rafael vieron una nave extraterrestre a las nueve de la noche por ejemplo en vega de la torre lo vieron nueve y diez en emilio carranza a las nueve y cuarto en carden nueve veinte hay reportes de que en veracruz se vio la entonces llevó una secuencia de horarios la nave que venía de la zona de acá fue como más o menos así como que pues nunca nos dijeron ahora si te creemos o sea todos eran escépticos pero ya que yo te cuente que vi la nave y que ya tú veas en las noticias los reportes de la gente pues ya tú dices bueno puede ser verdad es que en aquellos años eso es de los extraterrestres de las naves no es como ahorita que ya es una cosa tan normal para uno así es en aquellos años te tomaban a loco a mentiroso así es pero yo la vi yo te puedo decir una cosa yo a ti te creo porque a mí me tocó ver algo parecido con mi papá y con otras personas y aquí la diferencia yo te puedo decir algo en tu emoción en tu forma de que estás transmitiendo las cosas ante el público que más puede ser verdad que tú se lo estás viviendo porque ahorita propiamente estás volviendo porque es algo que no lo quita ahora tu experiencia con el concepto de que se está desarrollando actualmente toda esta información que se está botando tú que le dirías a la gente cuando le toque vivir una situación parecida a la tuya híjole que no se espanten mucho porque es de miedo porque es de miedo quiero decirte que mi hija me regaló un muñeco de extraterrestre verde un extraterrestre verde que fue a Puebla ahí al al zoológico de Puebla me compra un muñeco extraterrestre verde porque sabe que a mí me gustaba entonces me lo trae me lo regala y es una altura de una persona normal y empecé empecé a platicar con él le puse una playera de la estación hacía videos con él hablaba yo con él le empecé a dar energía yo sin saber ahora te lo puedo decir por lo que pasó a ese muñeco resulta que en una ocasión le digo a mi esposa cuando yo me fui a trabajar le digo ya me voy te dejo al extraterrestre por favor pórtate bien me lo cuidas digo tú me cuidas a ella por favor me lo cuidas y todo y le digo ahí te lo dejo dijo no, no, no sácame ese muñeco de aquí no lo quiero aquí en el cuarto digo no le ames así discúlpate discúlpate ay no discúlpate porque te vas a quedar con él discúlpate y ya ya jugando discúlpame extraterrestre bueno ok y te lo dejo empezaba yo a hablar con él empezábamos a lo empecé a meter en un rollo así y resulta que en una madrugada estábamos durmiendo y en ese momento despierto yo por el grito de mi esposa que grita y dice yo qué pasó estaba latiendo su corazón y estaba asustadísima porque me dices que el extraterrestre se me aventó encima me golpeó la cabeza y este me espanté y entonces cuando yo veo el extraterrestre que estaba del lado izquierdo dije híjole ya va a empezar a espantar ya va a empezar a espantar y yo le dije no no te preocupes mira ahí está no fue un sueño no te preocupes entonces la abrazo la currujo se le queda en mi pecho y en el momento que dije ya me lo voy a llevar mañana lo voy a llevar a la estación de radio lo voy a dejar en el cuarto piso que es el de el de producción y lo voy a dejar yo ahí porque ya va a empezar a espantar vuelve a gritar ella ay cuando yo abro los ojos ya el muñeco estaba arriba de nosotros y con esta mano que tenía libre le empujé el muñeco y voto el muñeco para allá después de haber visto otra película de extraterrestres que en esa noche la volví a ver porque mi hija me dijo papá vamos a ver una película y como casi no convivía con ellos por trabajo y precisamente estaba trabajando y me dijo papá vamos a ver una película y le dije vamos a ver la hija entonces tuve que dejar de hacer ese trabajo para ver esa película de extraterrestres y esa noche pasaron la primera película de extraterrestres que vi fuera de la nave a los años veo la otra película de extraterrestres donde se nos avienta el muñeco me decían es que se ha de haber resbalado ha de haber caído al aire a la distancia que estaba el muñeco y la distancia de la cama no se pudo haber resbalado no pudo haber sido del aire o sea se aventó hacia la cama o sea que cuando mi esposa le dijo ay se me aventó ya se la había aventado o sea ya había pasado las energías dan fuerza a las cosas a la hora de que ella grita y por segunda vez y yo despierto y tengo aquí los ojotes del extraterrestre un impacto me llevo ese muñeco a la estación y ellos no les dije nada de lo que había pasado ellos se lo llevan a la unidad móvil y se lo llevan a los controles remotos y resulta que en un control remoto lo ponen ahí en el boulevard y me habla el encargado de ese control remoto y me dice oye que crees fíjate que por primera vez saco el muñeco yo un control remoto lo puse yo ahí no hombre vieras que bárbaro que mala vibra tiene este lugar bueno hasta reventó el muñeco explotó el muñeco de la nada hubo tres accidentes de de choque de alcance por alcance el locutor se le cae el celular y a la hora que quiso agarrar su celular casi se va al mar no 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 te imaginas todo lo que pasa aquí en esta calle este que hasta el extraterrestre reventó de la nada era al revés el extraterrestre es el que llevaba esa mala vibra esa vibra que hizo que pasara por esa situación explotó y ahí se acabó ahí se acabó esa granja está impresionante un muñeco que un muñeco se está bien pero yo tuve la culpa porque le puso una playera la abrazaba hablaba yo con él platicaba yo con él interactué con él y todavía lo responsable le hice de que cuidara mi casa o sea le di cosas y lo sabes pero pero como te explicas algo o sea cosas que no sabes cómo hacer pero que suceden y esto es verídico que muchos de esos no es cierto pero no te preocupes yo también te creo porque estas cosas una de las cosas que siempre hablamos con él ya para se aniversar es en Veracruz se habla de política se habla de partidos de religión y de extraterrestres o sea la brujería como sea brujería extraterrestres todo eso no pasa nunca vamos a entender va a llegar el momento pero pero este bueno por ejemplo con lo de la brujería te voy a decir rápido en la primera ocasión que me hicieron una limpia porque va por etapas los ciclos regresan en una ocasión me dijeron tienes que hacerte una limpia porque tú trabajas con mucha gente la gente lleva problemas y tú le cambias el estado de ánimo están cambiando la energía y entonces vamos a hacerte una limpia me acuerdo que me hicieron la limpia y me dijo la persona te vamos a quitar las piedras del camino vamos a hacerte que tu camino sea libre lo que ellos te dicen entonces me hace la limpia y a los días un personaje yo tenía llamado la jaiba de muchos años en el programa de radio me dice compadre me tengo que ir a otra estación de radio porque no estoy haciendo trabajo y dije no adelante aprovecha aprovecha y dije que raro o sea me dijo te voy a quitar las piedras del camino y bueno coincidentemente hace que será como dos meses como tres meses dos y medio a lo mejor me vuelven a llevar me hacen la limpia y me dicen te vamos a quitar las piedras del camino te vamos a hacer que te avances no tengas problemas y el payaso rucho me renuncia y me renuncia a Macumba Show de la nada sin saber solito se hicieron sus películas y me renuncian los dos y me preguntan por qué se fueron no lo sé pero cómo no no sé lo que dijeron al aire y lo que platicaron es lo único que sé yo no he hablado nunca tuvimos un problema nunca nos peleamos nunca hubo una discusión nunca hubo nada simplemente después de eso como la primera vez el que estaba conmigo en cabina se me aleja se va coincidentemente no sé qué pasa sí me tocó escuchar esa parte de cuando estaban renunciando porque bueno yo te escuchaba el trabajo en un taxi obviamente hay muchos taxistas que te escuchan porque amenizas a mucha gente la verdad les cambias el sentido sí me acuerdo en esa parte y mira qué bueno que lo estás ahorita hablando pero mucha coincidencia entre la primera limpia que me mueve la jaiva y la segunda limpia energía energía tú estás te van a abrir siempre tu camino tu camino siempre va a estar abierto siempre va a haber lo bueno para ti y adelante y te van a traer cosas nuevas a tu vida siempre es así pues ahorita lo que vamos a experimentar en enero ya salgo del aire de la radio ya hablé con la empresa para que me dé que me dé la libertad ya de poder hacer volar un poquito más alto en diferentes lugares porque todavía tengo veintitantos años aquí en Veracruz y ya recorrí el estado veinte veces ya párale manita de alguna manera quieres salir de tu zona pues es que ya ya estuve en todos los lugares el que tú me digas tres valles el que tú me digas yo ya fui varias veces entonces viene una oleada de comediantes nuevos que a mí ya no me van a seguir contratando van a contratar comediantes nuevos yo me voy cada año me voy quedando con menos trabajo yo ya tengo que salir de Veracruz para hacer otras cosas fíjate que dentro de nuestro canal hay una sección que se llama frases de la otra realidad ¿cuál sería la frase de Víctor Sánchez García ahí a la cámara? frases de ¿cuál sería tu frase de otra realidad? es un ejemplo hola soy Víctor Sánchez y mi frase de la otra realidad persigan el éxito mi frase de la otra realidad es no sé qué significa mucha gente lo trae es un hashtag que tengo no sé de dónde surgió en una ocasión yo tenía que decir una expresión y no sabía cómo hacerle se me olvidó la palabra y dije la verdad este lugar está shibiriwong y entonces el shibiriwong y la gente shibiriwong el shibiriwong es una frase este que que es lo que me estás preguntando así es mi frase es shibiriwong shibiriwong ahí está queridos amigos de la otra realidad muchísimas gracias por el favor de su atención gracias 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 dedicarnos tu tiempo que es lo más valioso si este video les gustó ya saben suscríbanse compartan comenten y si no les gustó los queremos mucho y que no digan nada de cómo nos tiran en redes ay no sabe usted 10.000 veces los bendiga Dios ánimo shibiriwong 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 Gracias.